Al instalar el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el presidente Enrique Peña Nieto renovó su compromiso en ese aspecto y estableció un esquema de trabajo que trasciende los periodos de gobierno. A fin de establecer una visión de largo plazo, corriente, la continuidad de los esfuerzos nacionales con la Agenda 2030, estableceremos dos nuevos mecanismos. Bajo la coordinación de la Presidencia, se elaborará la Estrategia Nacional para la puesta en marcha de la Agenda 2030. Con el concurso de todos los sectores de este Consejo, deberá incorporar una visión de largo plazo que garantice la continuidad de los esfuerzos y oriente la elaboración de los próximos planes nacionales de desarrollo. La Estrategia Nacional, para la cual se lanzará un amplio proceso de consultas, será el plan de implementación y el Consejo Nacional será el encargado de su ejecución. Durante el evento en Palacio Nacional, el Ejecutivo Federal destacó el lanzamiento de la primera fase de la Plataforma Nacional que dará seguimiento a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los cuales, dijo, permitirán verificar el avance en el cumplimiento de los 17 puntos de la Agenda 2030, mismos que se podrán consultar en la página de Internet Agenda 2030-MX. En este marco, el primer mandatario también hizo dos compromisos. El primero de ellos es que el presupuesto del 2018, está aquí el secretario de Hacienda, pues tenga en profunda consideración precisamente los objetivos del desarrollo sostenible. Y segundo, en el siguiente periodo legislativo habré de presentar una iniciativa de ley para modificar la ley de planeación a efecto de que sean incorporados precisamente todos estos referentes, estos 17 objetivos que están trazados en este plan de desarrollo sostenible y sean incorporados precisamente en la ley nacional de planeación a efecto de darle, sobre todo, continuidad y que sean referentes a las acciones que se llevan a cabo en los siguientes años. Posteriormente, al encabezar la primera reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre desarrollo sostenible, el presidente Peña Nieto hizo un llamado a la unidad, la cooperación y la integración como ejes del desarrollo regional. Los cambios positivos y duraderos que necesita América Latina y el Caribe solo se pueden lograr con responsabilidad, perseverancia y trabajo conjunto. Si como región hubiéramos pedido que se diseñara la mejor solución a los retos económicos, sociales y ambientales de América Latina y el Caribe, estoy seguro de que la respuesta hubiera sido muy parecida a la Agenda 2030. Con información de Araceli Rivera, Notimex.